Ay, gracias, a las 6 menos cuarto de la tarde en Pop Radio 101.5 Hoy sí vamos a hacer el llamado que ayer lo dejamos esperando Estaba... estaba llorando, se puso tan mal Ni el humor lo salvó al mismo Vamos a comunicarnos desde Tucumán, porque debe estar en Tucumán en este momento, quiero creer O no, no lo sé, porque nadie me mira ni me dice Eh... no sé dónde está, nos va a decir él ahora Miguel Martín, el oficial Gordillo ¡Bravo! ¡Bravo! Ídola, ídola, negra, querida ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo vamos? Felicitaciones por tu premio Carlos de la Gente Sí, sí, no me lo merecía, pero gracias Bueno, yo no te lo di, a mí no me agradezcas nada Porque yo no te lo hubiese dado, ¿eh? Yo en manos humildes, eso es lo único que me gusta Soy la Cenicienta de Carlos Paz, negra, soy la Cenicienta Escúchame, ¿estás en Carlos Paz ahora o estás trabajando en Carlos Paz, por eso? Claro, claro, estoy acá en Córdoba, estoy en Carlos Paz Y esta noche tengo función, así que... Pero vos sos tucumano, ¿qué haces? ¿Por qué un tucumano apareció en Carlos Paz? ¿Cómo te hiciste? Porque viste que todo tiene que pasar por capital Por lo general, si no pasa por capital, no le damos la veña No, lo que pasa es que sí, yo vengo bajando de allá, desde el norte Vengo bajando, y vos sabés que yo ya hice dos teatros ópera y un maipo en Buenos Aires Y era muy gracioso porque Beto, el gerente del ópera, me decía Escúchame, pibe, porque habla así Escúchame, pibe, ¿de dónde sos vos? ¿De dónde trae tanta gente? Y eran dos mil personas del ópera y le digo, Beto, disculpa, estos son todos tucumanos y norteños indocumentados, amigos míos Las redes a vos, digamos, sirven mucho ahora Porque digo, el stand-up está de moda O sea, hace rato, ¿no? Ahora Hace rato porque se mueven con esto de tener tanto las redes y poder promocionarse desde ahí Está buenísimo porque llenan teatros Está buenísimo el canal de cine... ¿Cómo se llama? Comedy Central Ahí te encontré yo, en Comedy Central Me divertiste mucho un día que te escuché haciendo unos charlando de tu padre Como te enseñó a comer tu padre, con el cinturón Sí, sí, tremendo, tremendo La verdad que el tema es tan dábil, el tema de redes es muy importante Están los muchachos Mellera al Oriente, también ahí dando vueltas en Buenos Aires Sí, divinas, divinas Sí, no son tan conocidas a nivel nacional y no son tan conocidas en las teles más bien Pero sí en las redes son muy fuertes, creo, no sé yo, entre otros Y la verdad que sí, a través... Yo soy el Justin Bieber tucumano Yo me conocieron a través de YouTube con algunos videos que me hicieron resucitar Porque estaba muerto, analista de sistema, trabajando en una empresa que no me gustaba Oteaba mi trabajo Y de repente me empezaron a pasar por las radios un video que subí De un show que hacía en un teatro muy chiquitito de Tucumán Con un par de parientes a la vuelta también Y eso empezaron a subir y a replicarlo en Cadena 3 de acá de Córdoba Por eso soy tucumano y estoy acá, porque los cordobeses es como que me adoptaron Qué bueno Ir a hacer humor a Córdoba es descarado Es como que quieras ir a Tucumán vos ¿Por qué hay un humor cordobés y no hay un humor tucumano? Te lo estoy inventando, ¿no? ¿Y Santiago? No, ahí hay a todos los verdaderos humoristas tucumanos Yo le afané como buen tucumano Al Capuchón González, al Cachetón Vizcarra No se puede llamar el Cachetón Vizcarra El Capuchón González Todos privados de la libertad Todos creen que está presa, por favor te lo pido Indocumentados Qué genialidad Pero es verdad que a ustedes les cuesta mucho La gente del interior Poder llegar a Capital y hacerse conocidos en Capital Porque la verdad que la guita, la guita o la fama Pareciera que únicamente existe en la Capital Entonces, esto de las redes es buenísimo Porque como vos decís, te permitió a vos Quizás de otra manera Seguirías laburando en algo que no te gusta y triste Sí, totalmente Es más, yo estuve probando suerte en Buenos Aires en el año 2008 Me metieron una patada en el culo Me tenía el impulso, me volví a Tucumán Haciendo casting y todo eso Y después empecé desde Tucumán a salir Pero mi intención siempre era El pueblo, después del pueblo Es que bueno que estaría en la capital En San Miguel de Tucumán Porque encima soy del interior Del interior ¿De qué lugar sos? Mi fama y ya se llama el lugar Famoso por darle carne a los japoneses Y te acuerdas la nata de 30 kilómetros A los coreanos Qué loco Sí Y bueno Siempre, bueno, ahora que me quiero hacer conocido Acá en Tucumán Y después, bueno, salto a Santiago Salto a Jujuy Soy del norte, digamos En el norte llevo la samba Escúchame, me gusta mucho Yo no puedo evitar No porque te tengan que comparar Pero hace muchos años No aparecía alguien Con las raíces del interior Con la cosa de Con este humor pícaro Pero más Más noble, te diría yo Esta cosa de no querer hacerse siempre al pija Y lo siento como la andricina ¿Viste? Esa cosa No te quiero comparar Porque es horrible que te comparen Pero aparte Que es muy grande como la andricina Está más que bien Pero digo Tienen una cosa Esta cosa de comedia Que tenés vos Que a mí me gusta mucho Porque es Como Como que se te ve el alma De alguna forma Está bueno eso Sí Yo trato de ser Lo más auténtico posible El 95% de las historias Son ciertas Mi vieja Era una vieja Hija de la guerra Porque mis abuelos Venían de la guerra No sé de dónde mierda Imagínate Mi vieja no tenía grises Era blanco Negro Nada más Nada más Mi vieja no era la que te alentaba Yo soy un padre Que mi hijo va a meter el dedo en el linchufo Y le digo Vamos, vos podés Y mi vieja No, vos no sabés Vos sos un pelotudo No sabés hacer nada No, boludo Pero eso es verdadero Sí, es cierto Porque yo me acuerdo Yo me crié Yo me crié con mis abuelos Y yo por ejemplo Habría No podía tocar nada en la casa Si bien no era una casa fina Era una casa Más bien te diría Pobre Pero yo habría una cosa Y era ¿Qué buscás? O sea ¿Qué? ¿Por qué no puedo agarrar un plato yo? Claro Era la casa museo No la podés tocar Ahora ¿Y cómo fue esa? ¿Vos sos hijo único? No, no Yo soy el del medio Encima fui no querido Porque mi mamá Era San Juanina Es San Juanina En el año 77 Hay un terremoto En San Juan En Causete Y yo Y yo nazco en el 78 Nueve meses después Y les digo a mi vieja Mamá Dormía en una camioneta ¿Verdad? Porque ella me contaba Dormía en una camioneta No teníamos nada Y yo le digo ¿Y cómo vengo a nacer yo En esa situación? Ah Y viniste de repente Y viniste sin querer Y eras No querido Hijo Me dice así No sabía el quilombo Que tenía con tu tía Con tu abuela Me hacían la vida imposible Esa hija de puta Entonces mi vieja Es como que Que tenía poca paciencia No me estás contando en serio Te juro por Dios Es muy fuerte lo que estás contando Totalmente Pero la gente se caga de risa Yo no le veo la gracia Yo no sé por llorar boludo No, no lloré boludo Porque la gente es cruel Yo fui niño en los 80 Y era gordito Mi papá era gordo Mi mamá era gordito Imaginate Yo soy hijo del bullying ¿Entendés? Te juro Mi vida Cómo te quiero Sí O sea Estoy haciendo Que hago terapia Hace 10 años que hago terapia Soy otra persona Gané plata Gracias a esto Le estoy agradecido Y siempre a tomarse las cosas Con humor ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo se sale de una situación? Porque vos estás Contraste una historia Que es O sea Para mí es maravilloso Dar vuelta a la taba Dar vuelta a una situación Difícil De bullying De... Pero tenés que tener Porque ¿Quién te dio la confianza? Porque tu vieja te tiraba el tacho Era un laburo de mierda ¿Quién te dio la confianza Para decir La resiliencia ¿Cómo hiciste? Para salir ¿O quién te dijo? O me hace... Porque yo creo que uno primero se da cuenta que es gracioso ¿Cuándo te diste cuenta que eras gracioso? Que ser gracioso te calmaba un poco el dolor Y vos sabés que mi viejo era así Mi viejo era así Pero no era un tipo que no... No confía en él mismo Y yo no sé por qué confía Yo decía ¿Qué tengo que me ayuda? Yo te cuento una situación verdadera Que la cuento en el show Siete años Uno ya venía formateado Porque yo quería hacer reír a los demás todo el tiempo Me pegaba a mí mismo Me caía de la bicicleta ¿Y esto se acuerda? En séptimo grado viene la maestra Y dice Vamos a hacer la fonomímica de Pinocho ¿Sí? En el viejo hospital de los muñecos Llegó el cuerpo de Pinocho malherido Perfecto Dice Bueno, necesito chicos que quieran actuar Imagínate Yo vengo con la boludez de adentro Solmateado Salto y le digo Yo, señorita Yo Dice No, Martín Usted no pagó la cooperadora A ver, otro alumno Allá ¿Entendés? Y sigo luchando por mi sueño Porque era lo único que me activaba Era esto ¿Entendés? Me ayudaba Entonces salgo corriendo a mi casa Esto es posta, ¿no? Parece Es una historia contada Pero salgo y le digo Mamá, hay que pagar la cooperadora Porque la maestra dice Que el que no pagó no actúa Que se vaya a la mierda La maestra Y no hay sueldo Y no hay sueldo Que la pague con el culo La vieja Que no se llama de casa A mí nadie me paga nada Ay, mi amor Y no actúa en Pinocho, ¿sabés? No No actúa en Pinocho Qué maestra de mierda Quiero decir igual Estamos hablando con Miguel Martín Que se ha ganado un Carlos En Carlos Paz En el Carlos de la gente El Carlos de la gente Por el oficial Gordillo Exacto Sí, lo gané Ese premio Me parece un poquito Que lo gané Porque fui un oportunista Como buen tucumano Ladrón oportuno Soguero Porque acá se cuelga la ropa En la soga Y uno va y saca Lo que más le gusta Ah, que te robás la ropa Sovia Que eso es lo que tiene Bueno, que tenés un humor Que lo entiende Y aparte vos podés Hacer reír con eso Porque no podés hablar de eso Si no sos tucumano Si dijiste Te pego un tucumanazo Y te vas al carajo Totalmente ¿O no? No puedo hacer chistes de judía Si no soy judía Exactamente Eso es el ABC del humor Totalmente Pero vos te vas contando eso De que querías hacer humor ¿Y cómo te diste cuenta De chico Que hacías reír? Porque si yo quería hacer reír ¿Cuándo te diste cuenta Por primera vez Que hacías reír? ¿Te acordás de eso? Sí, en el jardín En el jardín de infantes A los cinco años Cuando cantábamos la canción Cuando fui a California A un vaquero Me encontré Cuando no tenía Nombre En la parte final Es Y cuando sacas las pistolas Haces pim pam pum Hacías la seña Y cuando ves a las chicas Haces muas muas Y cuando la chica Te responde Con un plas, plas, plas Esas tres cachetadas Me las pegaba a mí mismo No Y generaba risa En los demás Entonces Yo no veía la hora De my moment Era Entendé Entonces me pegaba a mí mismo Y generaba la risa En todo La maestra De decir No te pegas Sí, papá Me decía Yo estaba feliz Porque yo le generaba La risa Y después bueno Fiestas familiares Donde me decían Yo tenía un tío Que se acomodaba Los huevos Y escupía Nunca El tipo Riquelme Pero se toca los huevos También Riquelme Fíjate que la gente Que escupe mucho También se toca los huevos Pero por qué Pensó que puede ser Gallina prolija Sí, gallina prolija Acomoda los huevos Y vos sabés que mi tío Se acomoda Dice Ey, imítalo al tío Me tira un primo Delante de mi tío En una fiesta familiar Y más Y yo me mando Me mando y empiezo Tic, tic, huevos Tuf, tuf Escupía Bueno, sabés Todos lloraban De la risa Porque nadie Se había animado A decirle En fin Era el tío dueño De la sodería Que éramos todos Mi papá era socio Era como el jefe Entonces Él desfiguraba la cara Y yo Diciendo En mi momento También My moment With my family ¿Pero vos qué te tenías My moment? Yo tenía Nueve años Ah, boludo Re chiquito Sí, re chiquito Y me dice Imítalo a tu viejo Después le imité a mi viejo A mi vieja ¿Le gustaba la imitación? Porque a mí A muchos le gusta Que lo imiten No, no Al que le imitas No le gusta No No le gusta Por ahí Si tiene buen sentido El humor se copa Pero al que le gusta Yo le miro la cara La primera es que imitas a alguien No soy bueno imitando Pero por ahí me sale Cuando paso mucho tiempo Con una persona Lo imitas Y la primera reacción es No puede ser que yo sea así Yo no me toco rando a los huevos ¿Qué tanto? Yo no escupo tanto Entonces ahí ya me di cuenta Y después Hacer teatro escondida Porque mi viejo Que decía que eso era de puto Claro Muy puto Porque para Tucumán El gracioso Pareciera que es el gay Viste Que lo que se mezcla Digo para Tucumán Estoy hablando de un pueblito Y estoy hablando En determinadas circunstancias Como ¿Qué quieres hacer? Teatro Que sos bailarín Contra Chiqui Aprendí un oficio Aprendí un oficio Aprendí un oficio A vivir de eso A mí me quería correr Mi viejo de la casa Cuando le digo Que quería hacer teatro ¿Vos sabés qué? Hacía teatro escondida No ¿Dónde hacías? Había un En la municipalidad De Famailla De mi pueblo Yo me fui a inscribir Y daba vuelta a la manzana Daba vuelta a la manzana Y era Bueno Hago teatro escondida Me la como escondida Es como ser puto En definitiva Porque tenía que hacerlo escondido ¿O no? Claro Claro Y vos sabés que Empecé a hacer teatro Y mi viejo No quería saber nada No me hablaba Hacíamos obrita de teatro Para el pueblo Que se yo Y venían Y le decían Es bueno tu hijo Es bueno tu hijo Y no me fue a ver Vos sabés mi viejo Se murió No te hice Te iba a preguntar ¿Tus viejos viven? En mi mamá Sí todavía ¿Y qué dice tu madre? ¿Tu madre qué dice De todo esto que vos Aparte la exponés Contás su historia ¿Qué dice? Que no puede creer Lo que llegaste Ella tiene una calidad Para seleccionar Los recuerdos Y lo que le conviene Maravilloso Como toda mujer Pero escúchame Ella no le hace falta terapia Tiene una psicología simple Te manda a la puta madre Que te pareció Muy bien Y dice Yo no te hacía eso Miguel Me niega a muerte ¿Por qué mentís? ¿Por qué mentís en el teatro? Eso es un pelotudo Que pasas mintiendo Y me pones a mí ahí Por lo que dices Eso son cagadas Obviamente No Era bastante tremendo Vos también Por eso te comías Cada cagada Que eran bien merecidas Entonces eso es lo que me dice Entonces se hace la pelotuda Y está todo bien Qué maravilla Bueno Miguel Martín La verdad que es un placer Hablar con vos Te invito a que En algún momento No sé si venís a Buenos Aires O venís por encargo Porque viste que la gente Viene por encargo ahora No te vienen A Buenos Aires Voy a con papel higiénico Si llego a Tucumán Ahí ya está Me encantaría Si algún día pasas por acá Que vengas a visitarnos Porque me parece La verdad que te miraba Lo tenía en la tele Y es más Le comentaba a mi producción Que quería tenerte acá Porque sos muy gracioso Me encantás Y sos muy sencillo Eso es lo que más me gusta de vos Ojalá que no lo pierdas Con los años Cuando te hagas mucho más famoso No Igualmente para vos Te te gustará No te olvida Te olvida quién es Era más boludo Sí Obvio que de ahí Lo jodo a Lale Cada vez que vaya Bueno Está rompiendo los huevos Dale Me encantaría Porque me parece Muy divertido Y me parece que está buenísimo Bueno ya la gente Te conoce muchísimo Pero la radio Se engalanaría contigo baby No Es para tanto No Gracias Negra Gracias a la mesa Que está Barbie Está Diego Que los conozco de año Los veo por la tele Callate Que va a haber Callate si no llega a la tele Callate En el avión está Diego Está con el documental ese Del pulgo Es cierto Es verdad Es verdad Hablando de eso Un instante Y la Barbie está en el programa Haciendo quilombos Siempre Siempre La meten en bendita Te meten siempre Miguel La gesta de ayer De Atlético Tucumán Te agarra Hinchando para Atlético Sos de la contra Sos del santo Mira yo soy del Como soy de pueblo Estos son equipos Cheto del centro De Tucumán Ah para De la capital Yo soy del club Atlético Famangá Y del club Atlético New Yorko Entendés que son dos Equipos del interior Que no odian A la ciudad Claro Pero como se sienten Que hizo esto No los festejan Si Si obvio Obvio Orgulloso Mira esa cosa Mateur Que le salió Una cosa divina Grito los goles Si fuera Atlético San Martín New York San Jorge Lo que sea No la verdad Orgulloso Orgulloso Esos muchachos Se mandaron Cagada por la Inesperidad Nuevitos En aviación Miguel Yo me imagino Al piloto de colectivo Tilerandole mate Encima del tablero Y diciendo Tenemos un desperfecto Se terminó acá Miguel te mandamos Un beso muy grande Gracias por atendernos Que la obra Buenos Aires Es un éxito Por algo Mereces los premios Y cuando tengas En Buenos Aires Un ratito Venís a vernos Si, si voy de una Negra Los quiero mucho A los tres Gracias Miguel Martín Se merece lo mejor Muchas gracias 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 Gracias.